Se celebraba una fiesta el domingo que pasó y la fiesta no empezaba porque ahí no estaba yo de repente en el momento aquella fiesta empezó porque dijo una muchacha el rumberito llegó Toca la rumba que el rumberito llegó Tócame bien esa rumba que el rumberito soy yo Toca la rumba que el rumberito llegó Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Toca la rumba que el rumberito llegó Oye mera de mi vida el rumberito soy yo Toca la rumba que el rumberito llegó Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Música Toca la rumba que el rumberito llegó Toca la rumba que el rumberito llegó Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Toca la rumba que el rumberito llegó Oye mera de mi vida el rumberito soy yo Música 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 Música